Gracias, compañeros. Me acompaña el abogado defensor del ex congresista Tony Hernández, hermano del actual mandatario de la República de Honduras. Para el próximo 24 de febrero ya está prevista la lectura de sentencia, pero se habla, abogado, de que están solicitando que la pena mínima sea de 40 años de prisión. Sí, eso es lo que ha circulado últimamente en redes sociales, un supuesto escrito de la defensa de él allá en Estados Unidos. Y estos son los previos o son los prolegómenos previos a dictar una sentencia por parte del juez, la petición que hace la defensa, la fiscalía y también las entrevistas que hace el sistema de cárceles a los imputados para establecer antecedentes personales, criminales y tomar en cuenta todo este conjunto de entrevistas y de papeles que se hacen para tomar en cuenta una sentencia, en este caso, atenuante o agravante. ¿Existe la probabilidad de que la lectura de sentencia se pueda prolongar debido a que anteriormente se había calendarizado para el 17 de enero y a hoy tenemos otra fecha? Bueno, eso es muy común que pase en Estados Unidos cuando los procedimientos no se han agotado todos y pues el juez debe tener toda esta información al momento de emitir su sentencia condenatoria. ¿Usted ha tenido últimamente en estos últimos meses o semanas acercamiento con el excongresista y la familia de él? ¿Lo ha visitado o ha tenido acercamiento? No, no hemos tenido acercamiento más que algún cruce de palabras, pero acercamiento así en persona no lo hemos tenido, más solo la forma en que anteriormente le había establecido. ¿Las condiciones actuales de Tony? Bueno, lejos de decir que está bien, pues le podemos decir que es una persona que está detenida y que nunca había estado detenida, entonces desde ahí podemos juzgar que las condiciones de él no son favorables, no obstante, pues tampoco es que está en una condición deplorable, pero pues el hecho de tener uno de los bienes más preciados después de la vida, como es la libertad, pues cualquiera puede estar afectado. Muchas gracias al abogado Melvin Bonilla. Compañeros, junto a Cristian Herrera, regresamos a los estudios. Compañeros, junto a Cristian Herrera, regresamos a los estudios.